En conclusión, podemos decir que un sistema distribuido está constituido por un conjunto de computadores autónomos que trabajan juntos y que nos dan la apariencia de que es un solo sistema. Algo que es importante que deben tener estos sistemas distribuidos es que son transparentes a diferentes aspectos como la replicación, la localización, la relocalización, la migración, las fallas, etc. Que sean sistemas abiertos para que se puedan integrar con nuevas tecnologías y puedan escalar. Que son, si son bien diseñados, seguramente son sistemas escalables. Es decir, que pueden responder fácilmente a las nuevas demandas de los usuarios o el nuevo tipo de recursos computacionales que los conformen. Y estos sistemas distribuidos están, digamos, en diferentes sabores. Pueden ser sistemas distribuidos para computación, para almacenamiento o para hacer computación obicua o computación que se encuentre en cualquier lugar como la es el Internet de las Cosas.